¿Qué pasa chavales? Mi nombre es Reprovox y bienvenidos de vuelta a otro vídeo más de la saga para el canal. Sinceramente hoy venimos con un vídeo de debate y es que como hemos ido tratando últimamente vamos a volver a tratar del futuro de la saga de Assassin's Creed y más concretamente después de tener una cierta información que nos ha proporcionado nuestro amigo Jonathan en una de sus entrevistas con una personalidad del mundo de Ubisoft. Así que dicho esto, si no quieres perderte nada, como siempre te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte nada y si ya lo estás, déjate por ahí abajo un buen me gusta, dime qué crees tú, qué pasará con la saga después de Assassin's Creed Valhalla. Pues bien, el otro día nuestro amigo Jonathan, ya confidente por decirlo así, o revelador de Ubisoft porque todo lo acaba filtrando este hombre, no se enseñó en un nuevo vídeo con una entrevista, lo que sería, por decir así, el futuro de Assassin's Creed. Y es que si recordáis ya en su canal, hace tiempo empezó a filtrar cosillas que nos indicaban que podríamos ver este Assassin's Creed con Ricardo Corazón de León, pero por lo que parece esto no va a seguir adelante. Al parecer hace un par de meses había un proyecto que incluía a Ricardo Corazón de León en el desarrollo de Ubisoft. Ya sabemos que Ubisoft se centra mucho en juegos que son totalmente históricos y la verdad es una cosa que me encanta y este juego iba a correr a cargo de Ubisoft. Sofía, debemos entenderlo, pero no está plenamente confirmado, pero sí miramos quién ha participado. En Assassin's Creed Valhalla de momento Sofía no había participado y si recordáis, Sofía tampoco participó en Assassin's Creed 4 Black Flag ni en Unity y acabó sacando Rogue, así que de momento esto es lo que íbamos a tener o podemos suponer. Bien, no estando claro si el proyecto de Richard está a la espera o abandono, lo que tenemos es que directamente Ubisoft Sofía o aquellos que estaban desarrollando este nuevo Assassin's Creed, se ha trasladado a otro nuevo proyecto. El proyecto que ya hemos hablado en el canal y que se va a denominar Meteor, que al parecer sería un tercer DLC para Assassin's Creed Valhalla. Hasta aquí por un lado podemos pensar, bueno, bien, tenemos un nuevo DLC, ya hemos pagado el Season Pass, si no nos cobra nada más es más experiencia, más horas de juego, por lo tanto esta parte la veo bien. Bien, en un principio también nos han dicho que The Seats of Paris, ¿vale? El saqueo de París llegaría en septiembre y que Meteor en este caso no llegaría hasta el mes de enero o yo ampliaría la franja y diría en el primer cuatrimestre de 2022, lo que implicaría antes del 31 de marzo, ¿vale? Para así separar las cosas. Bien, pero evidentemente, ¿cuáles son las causas de que Meteor haya salido adelante y no haya salido directamente pues este nuevo Assassin's Creed con Ricardo Corazón de León? Pues bien, para ser exactos, la primera y la más simple de todas es cuánto ha gustado Assassin's Creed Valhalla. Hemos de tener presente que ha sido uno de los juegos de Ubisoft más vendidos de la historia, que ha tenido un mejor inicio y que a Ubisoft todavía le gustaría este bombo vikingo. Y es que simplemente hemos de ver qué estamos teniendo en expansión. Con Assassin's Creed Origins tuvimos sólo un cómic, ¿vale? El que relataba las historias de Aya, con Assassin's Creed Odyssey no tuvimos nada, es cierto, tuvimos la novela, pero ya está. Y con Assassin's Creed Valhalla, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido un cómic precuela. También tenemos lo de los dos hermanos, que no se relaciona en un principio con Eibor, pero que sí se relaciona con otras personalidades que hemos visto, como Eibor el Deshuesado y otros hombres. Tenemos este cómic de Assassin's Creed que también nos narra la historia de un monje y de un asesino, así que como vemos el mundo se expande mucho para Assassin's Creed Valhalla, una cosa que no habíamos visto en otro juego. También tenemos un caso evidente y es el COVID-19, y es que al parecer, pues, tanto a este nuevo Assassin's Creed, que no sabemos cómo llamarlo, pero que podríamos llamarlo Proyecto Meteor también, hasta cierto punto, pues ha afectado tanto a Assassin's Creed como sería a otras franquicias del mundo de Ubisoft, ya sean Far Crysis, Rainbow Siege Quarantine, aunque ahora podría llamarse Parasite, si no me equivoco, también tenemos por ahí Skull and Bones, el de Avatar seguramente, a no me extrañaría un Division 3 ya planteado, y tendremos también Beyond Good and Evil. Por lo tanto, parece más sencillo pensar que un DLC, ya que muchas cosas serían reutilizables, ya que no cambiaría mucho el sistema de combate, ya que sería el mismo, pero añadirían a lo mejor un par de o tres de habilidades, cambiaríamos un poco la ambientación y poco más. Así que, como era despedar y como ya hemos tratado sinceramente en el canal, pues no vamos a tener un Assassin's Creed en 2021, yo ya lo dije, muchos me dijisteis que no, pero es cierto. Por lo tanto, el próximo Assassin's Creed, ¿vale? En un principio, si lo estaba desarrollando Sofía, ya no lo haría, ya que se dedicaría a hacer íntegramente el último DLC, y pasaría a Wish of Monreal el relevo del próximo Assassin's Creed. Lo que significaría que si 2020 hemos tenido Assassin's Creed, 2021 no, y 2022 tranquilamente, para finales volveríamos a lo mejor a tener un nuevo Assassin's Creed, ya que, como sabéis, estos DLCs de la ira de los druidas y deshichos parís no están hechos por Wish of Monreal. Pero, esto hay que cogerlo con pinzas, ya que no hay nada confirmado, y tampoco sabemos si este nuevo proyecto de Ricardo Corazón de León seguiría adelante, a lo mejor, con Monreal. Pero bueno, vamos a pasar directamente a lo que iba a ser el proyecto, ¿vale? Ya no nos vamos a quedar en todo lo que Ubisoft ha cancelado, sino lo que iba a ser el proyecto en sí. El proyecto de Ricardo Corazón de León habría sido muy diferente a Origins, Odyssey y Valhalla, lo que significa que, hasta cierto punto, seguramente abandonaríamos esta jugabilidad, lo cual sería muy bueno, ya que hemos tenido tres juegos, y, de nuevo, renovaríamos la saga, y nos dicen que posiblemente hubiese sido un juego al estilo Uncharted semilineal, ¿vale? Seguramente nos habla de que habría niveles de juego en un mundo semiabierto. Esto me hace pensar a mí en Uncharted de los Legacy, o algo parecido a The Last of Us, en algunas secciones, donde tenemos un medio mundo abierto, ¿vale? Pero, ¿qué quiere decir esto? Por un lado, tendríamos un juego centrado en la historia, que es una cosa que, digamos, pidiendo mucho a los fans, pero que no se ha hecho. Y después, no perderíamos esta esencia del mundo abierto, pero lo tendríamos restringido un poquito más, ya que sí habría zonas que, a lo mejor, pues, ahora, de repente, podemos mirar ciudades como Jerusalén, que ya vimos en Assassin's Creed 1, y la podemos ver entera, otra vez en Damasco, y así, podríamos ver la ciudad entera, pero el exterior, a lo mejor, no. Y eso, la verdad, es que me gusta bastante. Pero bien, ¿dónde se ambientaría este proyecto? Pues bien, el proyecto de Ricardo Corazón de León incluye una parte de la Tercera Cruzada, entre 1189 y 1192. Luego, el juego se habría seguido el viaje de Ricardo, en su regreso a Reino Unido. Esto es a mí lo que no me cuadra, porque de nuevo, otra vez, Reino Unido, ya tenemos dos juegos, si contamos Valhalla, si contamos Syndicate, ahora, de nuevo, otra vez partes jugables. Entiendo que la parte jugable de mundo abierto no sería justamente el Reino Unido, para no ser tan repetitivo. Pero hemos de tener en cuenta que nosotros no jugaremos con Ricardo Corazón de León, sino que hablaríamos o jugaríamos con su guardaespaldas. Aún así, también nos aclaran que, por primera vez en la saga, aunque dentro que cae no es cierto, pero ahora me entenderéis, jugaríamos tanto con un hombre como con una mujer. Algo como lo que tuvimos en Assassin's Creed Origins, donde en secciones jugábamos con Aya, pues ahora directamente tendríamos dos historias entrelazadas, que es por lo que parece por donde quiere tirar Ubisoft, ya que como habéis visto, si habéis visto las novelas que hemos repasado en el canal, vamos a tener Assassin's Creed Fragments, que todas las historias van a ser dos personajes que son separados y se vuelven a unir o no, dependiendo la historia que tenga. Por lo tanto, hubiésemos tenido dos historias que en algún punto en concreto se hubiesen acabado juntando. Evidentemente, aquí la lógica es pensar que uno acabaría siendo templario y el otro acabaría siendo asesino, por lo cual, sería muy buena idea, a mi parecer, porque volveríamos a la esencia de Assassin's Creed, tendríamos asesinos contra templarios y volveríamos a ver esa dualidad que vimos con Shea y Patrick Cormac. No todos los asesinos son tan buenos, no todos los templarios son tan malos. Y eso nos podría ayudar a entender un poco más el credo y a entender un poco más a nuestros enemigos. Pero, por lo que parece, este juego, de momento, o se ha dejado en stand-byte o se ha cancelado y, de momento, no vamos a saber nada más. Pues bien, hasta aquí todas las noticias que teníamos de nuestro amigo. Jonathan, en un principio, evidentemente, Jonathan, al ser francés, habló todo esto en inglés, pero lo han ido traduciendo y esto es lo que hay de donde yo lo he sacado. Quiero que me dejéis abajo vuestra opinión. Yo, sinceramente, pienso que, antes de criticar, deberíamos haber visto lo que sería este juego porque no sé hasta qué punto una esencia de Uncharted le pegaría tanto a Assassin's Creed. Hemos de tener presente que Assassin's Creed juega mucho con el sigilo y con ir a pegarse y Uncharted es mucho de armas y distancia y el combate a Belén no suele ser tan bueno siempre, ¿vale? Entonces, creo que habría que encontrar el punto medio, pero sí es cierto que si nos volvemos a cenar en un semimundo abierto significa que volveríamos a grandes ciudades y grandes ciudades significa un desarrollo mejor del parkour. Así que, eso es mi opinión, que deberíamos haber esperado a ver qué va a ser. Posiblemente no lo veamos nunca, a lo mejor lo vemos en 2022 si hacen el cambio, pero, de momento, lo único que nos queda claro es que vamos a tener un tercer DLC de Assassin's Creed Valhalla que en un principio si habéis comprado el Season Pass va a ser gratis y que seguramente va a ser totalmente mitológico. Lo que realmente nadie ha pedido, pero que si os gusta la jugabilidad de Assassin's Creed Valhalla lo vais a acabar disfrutando y vamos a ver nuevos mundos oníricos como podría ser Muspelheim o Helheim. Dos mundos que os recomiendo que si no habéis visto nada os pongáis un vídeo de God of War porque os van a encantar. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado toda la información, que se haya entendido bien y que la haya resumido perfectamente para que la hayáis comprendido. Nos vemos en el próximo vídeo porque aún quedará uno más antes de que empiece el DLC de The Graph of the Reach. Hasta luego, chavales. Chao, chao.